Dos muertos y cinco lesionados dejó como saldo un choque registrado entre un tráiler y el autobús de la agrupación Los Teles de la ciudad de Puebla. El accidente se reportó a la altura del kilómetro 163 de la autopista Puebla-Urizaba en Acatzingo. En el lugar murieron Charlie, el representante, y el chofer de la unidad, Iván y Melisa Teles, están hospitalizados.